Soldado de Nápoles Soldado de Nápoles Soldado de Nápoles Me quiso mi suerte La gloria romántica Me lleva a la muerte No digas tu cántico Que aviva mi pena Si muero queriéndote Ay, qué muerte tan buena Soldado de Nápoles Que busca la gloria Te espera brindándote La ansiedad victoria No muera soldado no Cariño del alma Ven, que vas a alcanzar La dicha de amar Que es gloria también No muera soldado no Cariño del alma Ven, que vas a alcanzar La dicha de amar Que es gloria también Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!